¿Cómo están? Bienvenidos a LAJ Global News, el noticiero del Chonilgú. Creo que las noticias que nos llegan de la guerra nos duelen a todos. Nosotros anhelamos la paz, vivir en un mundo mejor y más feliz. Un mundo de paz no es solamente nuestra visión, como lo expresa el nombre de todas nuestras organizaciones, sino que es el sueño de todos. Esta semana, además de las novedades de las misiones, compartimos con ustedes en nuestro cuarto especial alusiones a la paz mundial hecha por líderes internacionales en nuestros eventos. Veamos el informe. En preparación para el siglo XXI, el milenio que se avecinaba, el padre verdadero enfatizó que la paz y la felicidad humanas dependen del desarrollo de la moralidad y la espiritualidad de las personas y de las familias que habitan este mundo. La paz mundial en esta era de la aldea global se está convirtiendo en el sueño al que todos aspiramos. El mundo sin la paz es un mundo de destrucción, guerras, matrimonios, malas, 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 malas. El mundo sin paz es un mundo sin la alma. La paz es el primer y más importante valor que mantiene. Si queremos vivir en democracia, prosperidad, amor, felicidad, comprensión, pluralismo, respeto. Cuando estamos entrando en la época de Asia, la paz no es solo un objetivo, sino también el objetivo de ese objetivo. Por eso, quiero decir que los Coreanos necesitan entender que la reunión no es solo en su mejor interés, sino también es fundamental para traer paz a la región del Pacífico Asia y a la globalidad. Yo agradezco mucho el tema, como yo agradezco la iniciativa que nuestra Fundación ha preso a través de Dr. Agja Gmoun. Yo agradezco por el dinamismo y empujo las iniciativas multiformes que se desarrollan para la paz en el mundo. World peace is the concept of an ideal state of happiness, freedom and peace within among all people and nations. It also contributes and has contributed to the reduction of conflicts and war. Internal conflicts between countries and nations can be reduced if world peace existed. Economic developments, human developments, human developments, and the global peacemaking system have all clearly contributed to peace. Peace is the path we take for bringing growth and prosperity to the society. La paz y la investigación de la paz se han devenido una preocupación mayor de la mayor de la paz, que en depósito de su fragilidad, parcoura el mundo entero para tomar la paz a través de las iniciativas y de las actividades multidimensionales y multiformes. We want to love one another. We want to show the love of God between one another. And that is an assignment that Mother Moon is trying to do. She wants peace. We would like to have peace, work together around the globe. You know, times of crisis in our world have always been the times of greatest opportunity. When we find ways to overcome our differences, we cooperate together. Your labor is on behalf of peace for all the Korean people in the Asian Pacific and across the world are not in vain. I sincerely hope and wish that one day in the near future we can directly engage with our brothers and sisters in North Korea. If we work together with wisdom, sincerity and resolve, I do believe we can illuminate the path to peace both on the Korean Peninsula and beyond. Let us redouble our collective efforts to construct a brighter world that rests on the foundation and sustainable peace. Let us work together to make this world more sustainable, more peaceful. That is our moral and political responsibility living this generation. Amen. Thank you very much. This is our moral and political community. The one I friends Abraham, by the way I can'tlaphrakes, as it is our the power of the World economy. Como ciudadanos globales que amamos la paz, avancemos hacia un mundo pacífico junto a la Madre de la Paz. Asistiendo a Dios, construyamos juntos la paz mundial. El 17º Foro de Paz fue protagonizado por el Círculo de Veteranos de la Federación de Ciudadanos para la Reunificación de Corea. Cho Manong, presidente de la asociación, declaró que los casi 9 millones de adultos mayores tienen la fuerza como para lograr cambios en la sociedad. El director de los Embajadores de la Paz, Yoon Jong-no, expresó sus deseos de que este sea un foro para encontrarse con Dios. El Dr. Chin de la Academia Hyo-jong explicó que el centro esencial de la paz es Dios. Hubo una conferencia sobre el rol de los mayores en la realización de una Corea Celestial Unificada, la integración nacional y el futuro de la península coreana. El general Lee Sung-min, rememoró la gira que en 2010 y durante tres años los angelitos realizaron, en gratitud a 22 países que participaron en la guerra de Corea, y llamó a construir una Corea que no olvide los favores recibidos. El presidente de la filial Seúl de la Asociación de Personas Mayores de Corea enfatizó el espíritu de amor filial como base para la resolución de los conflictos sociales, y se mostró confiado en que llega un periodo primaveral para P-Corea. Les recordamos que este foro de paz es parte del proceso de formación de ciudadanos defensores y amantes de la paz. El séptimo festival Hyo-jong-nuri de la Sagrada Comunidad Hanul-pumonin estuvo conducido por la subregión 3 de Corea. Jung-yung-ho, director de la sede internacional, anunció la intención de expandir el festival Hyo-jong-nuri para las tres generaciones de la familia. Sobre el escenario se celebró el cumpleaños de 13 niños que representaban a 168 jovencitos Sun-hua de todo el país que cumplen años en marzo y abril. Una niña dio el discurso Hyo-jong infantil y compartió un encuentro con la madre verdadera en sus sueños. En el segmento Compartiendo Hyo-jong, una joven contó cómo compuso música que expresa el amor filial que experimenta en la vida de fe familiar. El presidente Yu de la subregión 3 y su esposa leyeron una historia animada que relata cómo Dios preparó a la madre verdadera. Y luego fue exhibida una obra de teatro que describe el camino al amor verdadero preservando la pureza en medio de las dificultades que presenta la vida. En el segmento de entretenimientos, dos equipos participaron de un juego que se lleva a cabo con dados. Esperamos que con el festival Hyo-jong-uri y su expansión al festival Pyong-wan-uri, brote y se expanda el verdadero amor entre tres generaciones de la familia. En medio de intensas actividades de mesianismo tribal, la Federación de Familias de la República Dominicana celebró un festival familiar de reafirmación del matrimonio, atendido por 48 familiares y amigos de las cuatro parejas bendecidas. Como ya reportamos anteriormente, estos festivales son parte de la actividad de la expansión de la bendición de matrimonios a todo el país. La Federación de Familias de Brasil realizó un seminario de tres días para candidatos a la bendición de la segunda generación. El programa incluyó conferencias del principio divino, charlas sobre el significado y el valor de la bendición, y más de 70 de los 100 participantes confirmaron su aspiración a participar en una bendición. 47 miembros de la segunda generación confirmaron su participación en la bendición cósmica Hyo-jong 2022. Durante el periodo de aislamiento por la pandemia del COVID-19, las actividades de los mesias tribales se llevaron a cabo online en Tailandia. Desde que el gobierno levantara las restricciones en octubre pasado, siete familias han alcanzado su objetivo de convertirse en familias chombo al haber educado y bendecido a 430 familias cada una. En Tailandia se intensificó la actividad del mesianismo tribal desde que la autobiografía de la madre fue traducida a idiomas locales y se realizan visitas casa por casa. La lectura de las memorias de la madre verdadera en su lengua nativa profundizó la conexión de corazón de líderes y miembros tribales con la madre de la paz. Con unidad, esfuerzo y devoción, las familias bendecidas y el personal del Departamento de Mesianismo Tribal ha visitado y bendecido a más de 3.500 familias. En la subregión 3 de Corea se llevó a cabo la Declaración de Acción de Paz para la Realización de una Corea Celestial Unificada por parte de los líderes religiosos de Taeyong y Chungcheong en el Salón Conmemorativo Yu Wangsun. Este acto significó una resolución a heredar el espíritu de los patriotas por la independencia de hace 103 años y con ese espíritu realizar la Corea Celestial Unificada. La declaración fue conducida por el presidente Esteban Kim de KCIC, la Conferencia Coreana del Liderazgo del Clero, seguida de la firma del documento por 43 líderes religiosos. Los representantes religiosos marcharon al Salón Conmemorativo de la Mártir Yu Wangsun y resolvieron que tomarían la iniciativa para establecer la Corea Celestial Unificada. La UPF de la Subregión 4 de Corea condujo un taller para 30 de los principales líderes de las 7 asociaciones primarias con las que cuenta la UPF. Hubo conferencias y diálogos sobre la visión y la reciente Cumbre de la Paz y el encuentro fue una excelente ocasión para fortalecer canales concretos de alianzas y de cooperación. En la República Dominicana, la UPF celebró el primer encuentro del año para 120 embajadores de la paz y dirigentes de las organizaciones providenciales. El presidente Yang Changshik dio un informe de la Cumbre Mundial 2022 enfocado en la obra de la Madre Verdadera para lograr la paz mundial. Varios embajadores de paz compartieron impresiones y opiniones y también se compartió el programa de trabajo para este año en curso. La Federación de Mujeres de Brasil celebró el acto inaugural de la Plaza de la Bendición con la presencia de 23 dirigentes del municipio y 400 participantes. La señora U-Jong Nan, consejera principal de la Federación, dio un discurso y compartió el desarrollo que desembocó en este acto. La Federación de Familias llevó oraciones y bendiciones de los mesías tribales a las familias y los voluntarios de YSP, llevaron un proyecto de lectura y donaciones de libros infantiles. Los vecinos de esa zona se mostraron muy agradecidos por la acción y esperan que haya más proyectos que aporten mejoras a la ciudad. Durante el mes de marzo, la Federación de Mujeres de la República Democrática del Congo realizó una serie de actividades que involucraron a 70 legisladores, legisladores, dirigentes de ONG, profesores y empresarios. Se llevaron a cabo varias conferencias y presentaciones sobre muchos temas, como el liderazgo de la mujer en la sociedad, el liderazgo de la mujer en el cristianismo, la igualdad de género y el papel de la mujer en la lucha contra la vida insalubre. También se lanzó la Red Global de Mujeres por la Paz, que provocó gran inspiración por los logros de la Madre Verdadera. Por otro lado, fueron nombradas 43 nuevas líderes comprometidas a participar activamente en las actividades de la Federación de Mujeres. En la República del Congo, la UPF condujo un seminario tres días y el tema fue el establecimiento de un mundo celestial unificado con base en la educación de una cultura de paz. Treinta embajadores de paz, entre ellos miembros de la Asamblea Nacional y líderes del gobierno local, participaron de este encuentro de conferencias especiales sobre los logros de los padres verdaderos por la paz, la cuestión de la paz en Corea y el rol de los embajadores de la paz. Los embajadores de la paz se comprometieron, por supuesto, a trabajar por la paz y el desarrollo. La Federación de Mujeres de República del Congo sostuvo una reunión especial con empresarias de Guinea Ecuatorial que visitaban el país. La presidenta de la Federación de Mujeres transmitió la visión de paz de los padres verdaderos e instó al lanzamiento de la Federación de Mujeres en Guinea Ecuatorial. En el mes de la mujer, 50 damas de la Federación de Mujeres marcharon en apoyo a la hija unigénita de Dios. La presidenta de la Federación habló del valor de la pureza y la importancia del liderazgo y el rol de la mujer. En esta marcha, la Federación de Mujeres expresó sus sentimientos de unidad con la madre verdadera. Líderes y miembros de CARP de la República Dominicana visitaron colegios de Santiago y Santo Domingo para presentar la educación del carácter. Dieron conferencias para directores, profesores y 810 estudiantes sobre la importancia de lograr madurez de nuestro carácter y nuestro corazón para construir una comunidad y un mundo de paz. Impactados por esta nueva forma de ver la educación en valores, el personal y el alumnado agradecieron esta iniciativa y expresaron su deseo de completar el ciclo de las 12 charlas, así como su compromiso a apoyar las actividades de CARP. La Agrupación Universitaria CARP de Brasil inauguró cinco nuevos centros en cuatro ciudades, incluido el centro de la Universidad de San Pablo. Como resultado del esfuerzo realizado luego de los dos seminarios de 40 días para líderes celebrados en la segunda mitad de 2021, jóvenes que participaron en esa capacitación fueron designados como líderes de los nuevos centros con el propósito de formar a los futuros líderes del Channel Group. CARP Brasil tiene como objetivo lograr la apertura de un total de 12 centros para antes de fin de año. La agrupación YSP del Congo conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una conferencia sobre la igualdad de hoy para un futuro sostenible. En este encuentro que congregó a 33 participantes, también se entregó el Premio Héroe Juvenil a dos jóvenes seleccionadas. La Federación de Tongil Mudó de la República del Congo condujo un seminario de Educación del Carácter. El presidente de la Federación de Tongil Mudó le enseñó a 37 de sus discípulos a dar siempre un buen ejemplo ético, practicando la autodisciplina del Tongil Mudó. 350 personas participaron del encuentro especial de la subregión 4 para el establecimiento de la Corea Celestial Unificada. Hubo conferencias especiales del director Kim Chin Chun y del reverendo Kim Myung Dae para una profunda comprensión de la providencia y el tema fue el milagro de la Cumbre de la Paz y el arraigo del Tongil Mudó. Luego el presidente subregional Lee Sangye dio su testimonio personal sobre contenidos del milagro de la Cumbre y del arraigo del Tongil Mudó. También en la subregión 4 de Corea tuvo lugar el cambio de dirigentes y personal del Círculo de Pastores Veteranos y de Veteranos de la Federación Ciudadana. Se entregaron placas de reconocimiento al personal antiguo y se escucharon los discursos de los dirigentes salientes y entrantes. El Círculo tiene como meta ser la locomotora que traccione la providencia afiliando a 40.000 veteranos y educando a 7 millones y medio de ciudadanos. La subregión 5 de Corea condujo un taller estratégico al que asistieron 41 de sus principales líderes. Se repasaron las estrategias de las organizaciones providenciales de los pasados 21 meses de actividades, se confirmó la planificación y el rumbo a seguir y se tendrá fluida intercomunicación para actuar en unidad con los lineamientos de la sede internacional. Con este taller los líderes renovaron su resolución a trabajar con el espíritu de Pomnet Call y de la Flor del Narciso. Por otro lado, se inauguró el Centro Cultural Hyoyong de Pohang y contó con la presencia de unas 120 personas. El presidente Park Young-be lideró el corte de la cinta inaugural y la purificación del centro, se leyó un mensaje congratulatorio de un miembro del Parlamento y el profesor Yun expresó sus deseos de que este centro contribuya a mejorar la sociedad. El presidente Park, a su vez, deseó que el Centro Cultural se convierta en el mejor centro educativo de líderes políticos y de los pobladores locales. Todos los presentes se comprometen a aprovechar al máximo las instalaciones y las propuestas del Centro Cultural. En las regiones del Asia-Pacífico, el grupo Think Tank de la Escuela Dominical condujo online la primera de las series de orientación para 366 padres con hijos en la Escuela Dominical. La oradora Rainete Riecopan compartió cómo aplicó la educación de los padres verdaderos basada en la teoría del pensamiento de unificación en su educación familiar durante más de 24 años. Ella compartió el valor de los hijos bendecidos y cómo ver y criar a los niños bendecidos desde la perspectiva de Dios, además de dar una guía práctica sobre cómo establecer un tiempo de reunión familiar Hyoyong todas las noches en gratitud a Dios y a los ancestros y crear un vínculo familiar entre padres e hijos. En Taiwán, el presidente Li de la Federación de Familias pasó a dirigir el Centro de Educación Chombo y asume como presidente Min D.C. Como director del Centro Chombo, el expresidente Li se abocará a que las familias bendecidas cumplan la providencia de 43 familias. El presidente Min, por su parte, se abocará a las cinco metas ya establecidas y que Taiwán reciba a la madre verdadera como invitada de honor del Estado. Los miembros se comprometieron a ser unidos con el nuevo presidente y en calidad de familias Chombo, conducir la restauración de la nación. La Federación de Familias de Japón celebró online una reunión nacional de líderes. Durante esta reunión se compartieron casos exitosos y una charla para comprender el movimiento LGTB. El presidente regional, Pan Sanil, destacó que la bendición como llave de la realización del mundo ideal es nuestra principal actividad. También enfatizó el significado de este 62º aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos. Desde el 11 al 24 de avril tendrán lugar los eventos conmemorativos del 62º aniversario de la Santa Boda Cósmica de los Padres Verdaderos y tendrán como objetivo heredar y expandir la tradición de la bendición matrimonial y conformar el fundamento para el establecimiento de la Corea Celestial Unificada y el Mundo Celestial Unificado. El 16 de abril a las 7 am en horario de Corea tendrá lugar la ceremonia que honbe del Chonilguk por el 55º día de Hanul Pumonim, el 63º día de los Padres Verdaderos y el 62º aniversario de la Santa Boda Cósmica de los Padres Verdaderos. Ese mismo día, desde las 9.30 am de Corea, se celebra en el Centro Mundial de la Paz Cheongshin el Festival de la Bendición Cósmica Hyojong 2022. Nuevas parejas se convertirán en familias bendecidas a través del Festival de la Santa Bendición, flor del Movimiento de Familias Verdaderos. Al día siguiente, desde las 10 am de Corea, tendrá lugar el acto de resolución a la ofrenda de la victoria del Chonwonggung. Esto será en un escenario especial en la Plaza Areida Libre del sitio de construcción del Palacio Chonon y se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del obelí. Al mediodía del día 17 tendrá lugar para los líderes del Chonilguk, el banquete conmemorativo del 62º aniversario de la Santa Boda Cósmica de los Padres Verdaderos. La Asamblea General de Líderes del Chonilguk se celebrará del 18 al 24 de abril en el Centro Eisei Chonjuchombo de Chonpion y en Diyoshan Resort, en Yosu. Esta Asamblea General se desarrollará durante siete días y consistirá en el anuncio de las estrategias de cada región y de un período especial de oración y devoción. El quinto foro Thinktang 2022 tendrá lugar el 23 de abril en el Centro Mundial de la Paz Chonxin. Las grandes obras espirituales Hyoyong Chonjuchombo se realizarán del 15 al 17 de abril en Chonpion. Consistirá en sesiones de Chan Yang en el acto de ofrenda a Hyoyong para heredar la fortuna celestial, bendición de antepasados y otras actividades. Los días 11 y 12 de abril se celebrará la tercera conferencia sobre Dios y la ciencia para científicos y líderes de todo el mundo. La conferencia internacional tendrá como tema la restauración del medio ambiente en la era de la ciencia de frontera. La 28ª Conferencia para la Unidad de la Ciencia AICUS tendrá lugar los días 13 y 14 para científicos y líderes del mundo entero. Se tratará principalmente de cuestiones ambientales con el tema de explorar soluciones a los desafíos medioambientales. En pocos días estaremos conmemorando el 55º Día de Hanul Pumonim, el 63º Día de los Padres Verdaderos y el 62º Aniversario de la Santa Boda de los Padres Verdaderos. Los invitamos a orar en preparación para este Día Sagrado del Chonilgú que celebra conjuntamente estos tres días providenciales. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!